¿Qué onda con mi gente de YouTube? ¿Cómo están, guacho? ¿Todo tranqui? Bueno, bienvenido a un nuevo video. Amigo, hace cuánto que no ha subido un video. Es una banda. Así que nada, guacho. Hoy trajimos una reacción a un tema, a un nuevo tema en realidad, de una compañera, amiga, colega. Así que nada, guacho. ¿Vamos a verlo? El nuevo temita de Almavere. Vamos a verlo. A ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ponerle like y vamos a suscribirnos. Almavere Music. Perfecto. Bueno, yo nunca lo escuché a este. Es nuevo, así que vamos a escucharlo con ustedes. Para. Se escucha bien ahí, creo, ¿no? Muy buena producción, boludo. Le queda muy bien a ese corte, me gusta. Esto lo escuché en TikTok. La rampe. Amigo, qué buena producción. Me encanta. Muy lindo el videoclip. Y no aguanto más. Tenerte conmigo no está de más. Necesito tus besos y nada más. Elegí el camino que hoy tomas. La verdad, gente. Sorprendido, guacho. No puede ser tan buena para todo, Alma, boludo. Para YouTube, para TikTok, para Instagram, para cantar música. Para todo, boludo. Viene ahí. Primer tema de muchos, seguramente. La verdad, me encanta, tabra. Igual es, o sea, es sad. Es sad y mo... Es como que... Ahí, ¿entendés? Pum, pum, pum. Sad y mo... Como... Movido, ahí está. Hay una parte movida y otra tranqui. Me encanta. ¿Qué lo hizo con Omar, no? Corte, recate. Muy bueno. Pelo. Salud. Sí. 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 y ahora papi sé que hay otra mami que te lo hace como mientras borracasé y yo llamándote no puedo olvidarte, me duele no darte, explícame nos vemos pronto, volvimos y volvimos con toda guacho, les mando un beso y un abrazo enorme